Así es, Josué, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Y es que pese a esta contingencia que se está viviendo en el país por el COVID-19, quedarse en casa no es una opción para Omar Trejo, quien desde hace ya 12 años trabaja como taxista. Estuvimos platicando con él y él nos menciona que pues él es el sustento de su casa, tiene esposa y dos hijos de 13 y 15 años de edad. Y pues obviamente tiene que comprar el alimento para todos los días, además de pagar los diferentes servicios como el agua, la luz, el internet, el teléfono. Sin embargo, pues esos no son los únicos gastos que él tiene, ya que el vehículo que él maneja es rentado. Entonces cada 10 días tiene que estar pagando esta renta y sumar aparte los gastos de la gasolina, además de la limpieza del vehículo y todo lo que su trabajo implica. Él pues labora jornadas de más de 12 horas. Nos platicó que inicia a las 5 de la mañana y a veces regresa a su casa hasta las 11 de la noche, esto con la finalidad de conseguir pues el mayor número de carreras posibles. Sin embargo, durante esta última semana, él nos platica que el trabajo ha disminuido de una forma muy considerable. Anteriormente lograba hacer entre 25 o 30 carreras y por ejemplo, el día de ayer solamente hizo 7. Él nos platica que pues bueno, solamente fueron 600 pesos los que obtuvo el día de ayer. Sin embargo, pues bueno, es una gran cantidad de gastos las que él tiene y que por supuesto está bastante preocupado por esta situación. Sin embargo, él también extrema sus precauciones. Nos estuvo comentando que él trae gel antibacterial, trae un desinfectante en su vehículo y que cada vez que un cliente se sube, pues lo primero que hace darle o colocarle gel antibacterial en las manos. Él utiliza una máscara también para pues tratar de evitar cualquier tipo de contagio, pero sin duda alguna, una persona que no puede darse el lujo de no salir a trabajar debido a que es su fuente de ingresos para poder prácticamente pues llevar el alimento diario a su casa. Pero ¿qué te parece si escuchamos qué fue lo que él nos dijo? Pegados aquí a la central, pues unas 15 carreras hasta 20 carreras. ¿Y ahorita cuántas carreras estás haciendo? La verdad unas 7 carreras. ¿Y más o menos cómo cuánto? Pues aproximadamente unos 600 pesos nada más. En mi carro traigo un gel antibacterial y traigo mi mascarilla. La uso simplemente cuando se suben las personas. Les doy el desinfectante para poder este... Sí, para prevenir esa enfermedad que está ahorita. ¿Y les has pedido, por ejemplo, que se vayan en el asiento de atrás o eso ya lo dejas a consideración de cada quien? Lo dejamos a consideración del cliente. Definitivamente, Pamela, les afecta considerablemente porque viven al día, pero una pregunta que todos hacemos o se hacen también los usuarios es si están modificando la tarifa o el sistema o la manera de cobrar sus servicios en estos momentos en que hay menos gente en la calle. Al menos lo que él nos dijo es que la tarifa sigue siendo la misma y el cobro también es en efectivo. Fue una pregunta que le hicimos debido también a estas recomendaciones que se han estado dando en algunos otros medios de transporte. Sin embargo, pues bueno, en los taxis no puede implementarse algún pago con tarjeta. Entonces, lo único que nos dice es que cada vez que él recibe el dinero, volver a colocar gel antibacterial. Pero referente a los precios de las tarifas, él nos comentó que no han cambiado. Solamente esperan poder tener una mayor cantidad de clientes para no verse tan afectados con sus ingresos. Por eso la pregunta, por también el riesgo que implica este tipo de empleo y claro, también reconocimiento porque bueno, es un trabajo que aunque haya menos gente, es también necesario. Y ellos que viven al día, pues todavía mucho más. Bien, gracias Pamela. Buenos días. Buenos días.